Amantes de los ofertones, presten atención, porque hoy tenemos uno de esos cursos que les cambiarán la vida, aunque no consista precisamente en aprender a invertir en la bolsa y a comprar Dogecoins. ¿Qué más da si no sabemos administrar nuestras finanzas? Lo importante es divertirse y quedar a gusto con nuestros tratos. Hoy, por ejemplo, les ofrecemos una historia detrás del meme a cambio de un simple like. ¡Puta, qué ofertón! A muchos todavía les cuesta admitirlo, pero no podemos negar que hoy por hoy TikTok tiene mucha injerencia en el mundo de los memes, lo que lo convierte en una fuente directa y constante de contenido para todos los que apreciamos el arte de fabricar memes al por mayor. Afortunadamente, hay un apartado en TikTok entre tanto baile, cringe y tutoriales inútiles que se dedica al humor auténtico. Claro que eso no lo digo yo, sino la misma gente que se ha encargado de darle validez al meme de hoy. El meme de oferta de intercambio hace referencia precisamente a un meme que surgió en TikTok, en el que se ve a un hombre con traje y bastante serio proponiendo una oferta, lo que se presta para evidenciar situaciones descaradas de intercambio o bien para hacer humor con negociaciones del día a día a las que normalmente no les damos tanta importancia o no tratamos con tanta seriedad, como acariciar a tu perro a cambio de amor incondicional. O cuando invertimos dinero en aspectos visuales de un videojuego. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! El TikTok original fue subido el 12 de noviembre del 2020 por el usuario Natebeyami4, haciéndole una propuesta al mismísimo Dios ofreciéndole a Kamala Harris, Cardi B y el estado de California a cambio de Ronald Reagan, Kobe y Gigi y la vacuna para el COVID-19 respectivamente. El humor parece demasiado específico, pero al menos sentó las bases para lo que más tarde sería el meme del momento. La canción que suena de fondo es el jingle que suelen poner durante los drafts de la NBA. Para los que no sepan lo que es un draft, es básicamente un proceso de selección de jugadores típico de deportes como el fútbol americano, el hockey, el béisbol y el básquetbol. Una vez al año, los equipos se turnan la selección de jugadores jóvenes procedentes de distintas universidades. La selección supone la obtención de los derechos exclusivos para firmar un contrato con ese jugador sin que ningún otro equipo pueda firmarlo. Claramente, este tiktoker tenía toda la intención de recrear la atmósfera de estos eventos deportivos. Sin embargo, este video parece haber pasado muy por desapercibido, hasta que apenas hace un par de semanas, a principios de marzo, alguien más decidió recrearlo, con el mismo concepto de pedirle a Dios que nos regresara a personas que se habían ido injustamente, como Chadwick Boseman, Nipsey Hussle y Cian Taylor, a cambio de satanistas, activistas veganos y gente que pone primero la leche que el cereal. Un precio razonable. A partir de ahí, el TikTok se convirtió en tendencia y se hizo viral, y un montón de fracasados, digo, de tiktokers, se sumaron al desmadre haciendo sus propias versiones y realizando distintas propuestas a Dios. Uno de los primeros tiktoks que se salió del formato establecido fue el subido por Jush Larsen, en el que propone una oferta de intercambio con su perro. Claro que la mamá de los pollitos aún tardaría un poco en llegar. El 18 de marzo, el tiktoker estadounidense de 31 años, Brad Yacy, subió su propia versión de esta tendencia. En este caso, lo que sorprendió fue la vestimenta formal y el ambiente serio del video, además del humor que empleó, ya que en este caso su oferta de intercambio consistía en una sloppy toppy, que en inglés es una forma coloquial de referirse al sexo oral, a cambio de absolutamente nada. El video original en TikTok ya no está disponible, pero fue resubido a Instagram, en donde claramente también tuvo bastante éxito. Después de esta versión, la gente prefirió empezar a reciclar el mismo video y usarlo como plantilla antes de regrabarlo ellos mismos, lo que tuvo una mejor recepción e hizo oficial la creación del meme. Particularmente fue en el portal iFunny, en el que se subió un edit del TikTok original, cambiando el nada por un set de Lego de Bionicle. Sí, el humor sigue siendo muy específico y un tanto absurdo, pero al menos ya había una línea muy clara de cómo proseguir con el meme, lo que abrió lugar a los memes como imagen y ya no solo en TikTok por el bien de la sociedad. Para ser justos, el meme ha sido mayormente explotado en Gringolandia, por lo que evidentemente hay muchos más ejemplos en inglés que en español, lo que no quita el hecho de que también haya sido ampliamente compartido entre la comunidad hispanohablante. Puede que su origen de TikTok nos haga dudar un poco de la calidad de este meme, e incluso habrá muchos que ni siquiera lo consideren meme en primer lugar, pero no podemos negar que a raíz del video que lo inició todo, han llegado memes bastante decentes, así que yo concluyo que se trata de un meme... ¡Bueno! El mejor meme del día fue mandado por Adán Valentín, que dice... Oferta de intercambio. Yo recibo plata, tú recibes plomo. ¡Ah, cabrón! Se puso turbio el asunto. Plata o plomo. Usted es el bien. También tenemos este otro de Jesús Eduardo Rodríguez. Oferta de intercambio. Yo recibo 60 dólares. Tú recibes el mismo juego que compraste hace 10 años. La oferta expira en 6 meses. Es triste, pero cierto. Muchas gracias por las aportaciones. Tú también puedes aparecer en el mejor meme del día comentando tu ejemplo en la publicación con la plantilla en nuestra página de Facebook. Y en fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación con los mejores Guillermos Negociadores. ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De igual forma, un gran saludo a todos nuestros queridos Patreons, cuyo apoyo es muy significativo para nosotros. ¡Muchas gracias por todo, hermanos! Recuerden que ustedes también pueden unirse a esta bonita familia y apoyarnos en Patreon, se los agradeceríamos mucho. Síganos en todos lados para no perderse de nada, estaremos haciendo transmisiones en vivo en Twitch todos los viernes a eso de las 9pm hora de México. Por si gustan pasar a saludar, nos la pasamos muy bien jugando y platicando con ustedes. No olviden dejar su like, comentar sus memazos y sugerencias para próximos videos. Nos veremos en la próxima historia detrás del meme. Se despide su tío Zona247, Rodo Balderas. ¡Adiós!